Bienvenidos a la conferencia cómo crear una lista de suscriptores. Mi nombre es Ronald Vásquez y en este webinar les revelaré qué necesitarán tener para crear una lista de clientes potenciales con el fin de aumentar sus ventas e ingresos. Por ello les daré a conocer con qué herramientas deberán de contar para crear una lista. Asimismo veremos varias estrategias para incrementar una lista de suscriptores. Empecemos. Primeramente debemos de entender que hoy en día es muy importante tener una lista de suscriptores, una lista de clientes potenciales. Si se fijan, la mayoría de expertos por internet tienen una lista de suscriptores. Mejor dicho, todas las personas que están en internet que tienen éxito tienen una lista de suscriptores debido a que tienen ya, digamos, una lista caliente a quienes ofrecer mensualmente o semanalmente sus nuevos productos o lanzamientos o lo que quieran promocionar. Entonces no es que tengan que estar buscando siempre nuevos clientes, sino que con los clientes que ya tienen a ellos mismos les ofrecen los nuevos productos o servicios que promocionan. De esa forma siempre van a estar generando ingresos mensualmente. Por ello es que es muy importante tener una lista de suscriptores. Yo diría que es vital tener una lista de suscriptores hoy en día. No es algo opcional y es algo que debes entender para que puedas tener éxito en internet, para que puedas incrementar tus ingresos por internet. Hay un dicho que dice, el dinero está en la lista. Y es cierto, mientras más grande sea tu lista, más ingresos conseguirás. Entonces, esta lista de suscriptores es muy, 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 muy importante que puedas tenerlo. Bien, y para empezar quiero contarte un poco de mi historia para que vayas entendiendo lo importante que puede resultar una lista de suscriptores, lo cual puede hacer la diferencia entre generar unos centavos o generar miles de dólares al mes. Entonces, te voy a contar un poco de mi historia para que conozcas también cómo me inicié en internet. Exactamente, te voy a contar cómo gané mis primeros 500 dólares con mi primera lista de suscriptores. Bien, en mi caso, me inicié en los negocios online desde el año 2009. Desde ese año en adelante estoy trabajando de forma online, de forma consecutiva. Y en un comienzo, al igual que muchos, la verdad desconocía qué hacer, no sabía qué hacer. Y tuve, obviamente, que capacitar, no hay que aprender. Muchos me decían esto, el otro, entonces. Pero igual, yo hacía las cosas. Dudaba en muchas de las cosas que me decían, pero lo hacía. Y una de las cosas que había escuchado es justamente de las listas de suscriptores. Lo importante que era tener una lista y todo eso, ¿no? Pero desconocía las herramientas necesarias para hacerlo, las herramientas correctas para hacerlo. En ese momento yo tenía ya mi página de captura y estaba a punto de lanzar mi primer curso online. Un curso online básico era mi primer curso que desarrollaba para internet. Era aproximadamente el mes de mayo, cuando, bueno, ya lancé mi producto y todo eso, mi primer curso online. Pero no tenía una herramienta. Desde el comienzo no tuve una herramienta correcta para crear una lista de suscriptores. Entonces, lo que hacía era recopilar toda esa lista, todas las personas que me contactaban por correo, copiar sus datos y colocarlos en una hoja de Excel. Es decir, en un documento de Excel estaba copiando nombre y correo electrónico de todas las personas que me escribían, que me contactaban. Y yo les enviaba email de forma manual. Y me parecía correcto lo que estaba haciendo. Es más, hoy en día también conozco personas que hacen lo mismo, que están iniciando tal igual como yo lo hice y hacen lo mismo. Están ayudándose de una simple hoja de Excel para ir supuestamente creando una lista de suscriptores. En ese momento yo no sabía que lo que estaba haciendo estaba totalmente equivocado. Era algo erróneo lo que estaba haciendo. Esa no es la forma correcta de crear una lista de suscriptores. Entonces, seguí capacitando, me seguí aprendiendo y escuché sobre cierta herramienta llamada Autoresponder. Y dudando, de igual forma, adquirí esa herramienta. Dije, bueno, voy a probar, voy a comprobar qué tan efectiva es esta herramienta, debido a que muchos me lo han recomendado y todo eso. Entonces, comencé a usar esta herramienta y no voy a exagerar que en los primeros dos meses, después de ya adquirir la herramienta, conseguí mis primeros casi mil suscriptores. No sé si te parezca mucho o poco, pero esa fue la cantidad que conseguí en aproximadamente dos meses. Y hasta ese momento tampoco, digamos, no sabía cómo explotar toda esa lista que yo ya tenía. No sabía qué hacer con toda esa lista. Igual compartía cosas interesantes, pero comencé a tener un contacto más frecuente con estos suscriptores. Y fue ahí cuando ya comenzaron a llegar las ventas. Y todo lo hice de forma automatizada, gracias a esa herramienta llamada Autoresponder. Y en un mes, digamos, en el mes de julio exactamente, gané mis primeros 500 dólares. En ese mes gané 500 dólares promocionando, en este caso, mi curso online. Para mí, la verdad, fue una grata sorpresa lo que conseguí y comprobé ahí lo efectivo que puede ser un Autoresponder. Por ello es que, como dije al principio, por ello es que muchos emprendedores usan un Autoresponder, tienen su Autoresponder. Es más, son muy celosos, perdón, con su lista, ¿no? Son muy celosos con su lista que tienen y solamente promocionan, en la mayoría de los casos, sus propios productos. Entonces, como les estaba contando, en mi caso conseguí mis primeros 500 suscriptores gracias a la lista que conseguí. Y así mensualmente he ido generando, ya no 500, sino he ido aumentando. Poco a poco ha ido incrementándose esos ingresos y también esa lista. Ya no eran 1,000 suscriptores, ya eran 1,500, ya eran 2,000. Y así he ido aumentando y conforme ha aumentado mi lista, ha aumentado también mis ingresos. Por lo cual, las herramientas que te voy a contar, que te voy a recomendar a continuación, son herramientas comprobadas, son herramientas que muchos están usando. Y te van a permitir, sobre todo, ahorrarte tiempo para que no te sigas equivocando o sigas desperdiciando tu tiempo en otras cosas. Entonces, hay que enfocarse, en primer lugar, en crear una lista de suscriptores. Es vital tener tu propia lista de suscriptores. Es fundamental tenerlo. Bien, después, ahora sí, vamos a comenzar con la exposición en sí. Y vamos a responderle la pregunta, la primera pregunta. ¿Qué necesitarás tener para crear una lista de suscriptores? Primero, vas a necesitar un autoresponder, lo cual ya he mencionado. Y también, a continuación, en la siguiente dispositiva, también vamos a ver qué es un autoresponder. Pero entiende que este autoresponder te va a servir, te va a ser de mucha utilidad. A la vez, también vas a necesitar un blog o una página de captura. Una de las dos o las dos cosas, las dos cosas también las puedes tener. Entonces, estas son las tres cosas que necesitarás tener para crear una lista de suscriptores. Las tres cosas son importantes que puedes tener cada una. En cada una hay que invertir, obviamente. Pero, solo así vas a poder tener tu propia lista de suscriptores. Y vamos a conceptualizar ahora, vamos a definir lo que es un autoresponder. Vamos a ir viendo cada punto para que entiendas qué cosa es, cada cosa. Primeramente, respondamos. ¿Qué es un autoresponder? Un autoresponder es la herramienta que te permitirá crear una lista. Ya sé, a uno lo llaman lista, a otro lo llaman simplemente una base de datos de clientes potenciales. Entonces, sin un autoresponder, lamentablemente no vas a poder crear tu lista. Así de simple. Y, básicamente, este autoresponder te permitirá guardar los datos de tus visitantes. Seguramente habrás visitado algún sitio web donde te ha pedido que coloques tu nombre y correo electrónico para recibir algo. Entonces, en ese sitio web están usando un autoresponder. Y este autoresponder, repito, va a capturar, va a guardar esos datos de tus visitantes. A la vez te permitirá enviar de forma automatizada, te permitirá enviar email de forma automatizada a toda esa lista. Es decir, vas a poder configurar tus mensajes para que sean enviados en el día y la hora que tú quieras. Y, repito, todo de forma automatizada. No importa la cantidad de suscriptores que tengas, vas a poder enviar con un simple clic. Vas a poder enviarles un mensaje a toda esa lista. Por ello, es que es muy importante tener un autoresponder. Sin un autoresponder, lamentablemente, no vas a poder conseguir nada. Así de simple. Entonces, es muy, muy, muy importante que puedas invertir en un autoresponder. Y hoy en día existen varios autoresponder. Más adelante también lo voy a mencionar y cuándo también tendrás que invertir en un autoresponder. Y te voy a recomendar también el autoresponder, por ejemplo, que uso y que muchos expertos usan. A la vez, vamos a conceptualizar ahora qué es un blog. Sobre todo para aquellas personas que son novatas, que recién están iniciando en internet. Veamos qué es un blog. Un blog es un tipo de página web donde podrás compartir contenido. Ya sean artículos, videos, audios, reportes, etc. Un blog, entonces, está diseñado para eso, para realizar publicaciones. Y a través de él, las personas te conocerán en internet. Es decir, si no tienes, digamos, un blog, si no tienes un sitio web, lamentablemente, las personas no sabrán de ti. No conocerán los productos que tienen ni los servicios. Por lo cual, es importante que puedas tenerlo. Y eso también complementa el autoresponder. Sin un blog, sin un autoresponder, lamentablemente, no te permitirá conseguir suscriptores. Por ello, es importante tener el blog y a la vez el autoresponder. Y principalmente, como decía, este blog te permitirá aumentar tu lista de suscriptores. Y te voy a mostrar ahora aquí una captura de pantalla, por ejemplo, de mi blog. De mi blog, que es ronaldvasquez.com. En la parte lateral derecha, si te fijas, hay un formulario de registro donde solicito el nombre y a la vez el correo electrónico de las personas que estén interesadas en recibir un entrenamiento gratuito de video marketing. Eso es lo que ofrezco. Entonces, las personas interesadas dejan sus datos y quedan automáticamente registradas en mi autoresponder. Es decir, ya están agregadas a mi lista de suscriptores y yo puedo enviarles email de forma automatizada. Por ello, es importante tener el blog y el autoresponder. Bien. Pero a la vez existe lo que se llama una página de captura. Entonces, veamos qué es una página de captura. Una página de captura es una página web diseñada con el único objetivo de capturar los datos de los visitantes. Es decir, su único objetivo es ese, ¿no? Vas a ver probablemente un formulario, únicamente un formulario de registro solicitando el nombre y el correo electrónico. Bueno, y generalmente se regala algo para animar a las personas a dejar sus datos. Entonces, ya sea, puede ser que sea un video, puede que sea un audio, puede que sea un reporte, pero generalmente se regala algo. Digamos que esa va a ser la carnada para capturar, ¿no? Para poder crear tu lista de suscriptores. Y aquí también estás viendo una captura de pantalla. Una captura de pantalla, por ejemplo, de una página de captura mía. Como ves, hay un título y también está el formulario de registro. Ahí estoy solicitando el nombre y el email de esa persona que está interesada en recibir este entrenamiento. Y automáticamente quedará enlazado, perdón, quedará registrado en mi autoresponder, en mi lista. Es decir, la página de captura funciona con el autoresponder en van de la mano. Por ello es que es importante, bueno, tener, ¿no? Tu página de captura y a la vez el autoresponder. Porque de nada serviría crear una página de captura si no tienes un autoresponder. No capturarías nada, simplemente. Bien, una vez dicho eso, voy a responder a otra pregunta. ¿Qué autoresponder usar? En internet existen cientos de autoresponder, pero no todos ofrecen un buen servicio. Lamentablemente vas a encontrar autoresponder, ¿no? Que te van a vender a un precio, digamos, muy barato, pero en realidad no ofrece un buen servicio o simplemente no funciona. Lo digo porque ha pasado con muchos clientes que han adquirido supuestamente autoresponder muy económicos, pero en realidad no les ha funcionado, no sirven. El autoresponder y el autoresponder más usado y recomendado en el mercado latino es Aweber. Ese es el autoresponder que yo uso y el cual también te recomiendo. Entonces, en este autoresponder vas a poder, recalco, crear tu lista de suscriptores y poder enviar email de forma automatizada a esa lista. Bien, y vamos a hablar un poco de Aweber rápidamente. ¿Por qué es que lo recomiendo? ¿Por qué, a diferencia de otros autoresponder, no hablo de ellos? Entonces, vamos a ver por qué usar Aweber. En primer lugar, Aweber no requiere instalación. No es como aquellos autoresponder que te dicen que debes de instalarlo en tu hosting y es todo un procedimiento instalarlos y a la vez que no te ofrecen toda la capacidad que debería de tener. En fin, es todo, digamos, un problema. Aquí en Aweber todo está listo para usarse, está instalado y lo vas a manejar a través de su sitio web. A la vez no tiene límites de envío. Es decir, tú puedes enviar al día la cantidad de emails que tú quieras. A diferencia de otros autoresponder que te dicen, el límite máximo es 100 mensajes por hora. Imagínate, ¿no? Si tuvieras, por ejemplo, 5,000 suscriptores, ¿cuánto tiempo tendrías que demorar? ¿Cuánto tiempo se demoraría para enviar un mensaje? Entonces, aquí en Aweber con un solo clic vas a poder enviar un email a toda esa lista rápidamente y en menos de un minuto. A la vez, Aweber evita que tus mensajes lleguen a la casilla de spam. Es lo bueno de Aweber que te dice, por ejemplo, cuando tú estás diseñando un mensaje dentro de Aweber, él te dice qué tanto de spam puede tener tu mensaje. De esa forma corriges el mensaje y de esa forma también hay más probabilidad de que llegue. Directamente a la bandeja de entrada y no a la casilla de spam. A la vez, otra razón por la cual usar Aweber es que puedes crear un sinfín de listas para cada negocio. Entonces, en Aweber tú puedes crear varias listas las cuales están separadas. Es decir, capaz si tienes varios productos, puedes crear una lista para cada producto. Eso es lo bueno de Aweber que no tienen otros autoresponder. A la vez, puedes crear y programar un sinfín de emails en Aweber. Aquí no hay limitaciones. Eso es lo bueno. Y como decía, vas a poder programarlos para que sean enviados en el día y la hora que tú los programes. Sigamos viendo más razones por las cuales usar Aweber. Aweber, por ejemplo, es que Aweber también funciona las 24 horas del día. Es decir, si una persona ingresa en la madrugada a tu sitio web y deja sus datos, va a quedar registrado. Y automáticamente también le va a llegar a su correo de esa persona la información que tú le has ofrecido. O el regalo que le has ofrecido. A la vez, Aweber ofrece estadísticas detalladas, las cuales te van a permitir medir tu éxito. También Aweber es fácil de entender, no es que sea complicado. Poco a poco vas a ir aprendiendo cómo usar Aweber si decides usar este autoresponder. Pero es muy sencillo entender este autoresponder. A la vez, la mayoría de expertos y emprendedores lo usan. Si te habrás fijado, muchos usan este autoresponder para promocionar sus propios productos, servicios y cualquier cosa. Y también en Aweber puedes crear varios formularios de suscripción. Eso es lo bueno, puedes crear diferentes formularios para colocarlos en tu blog, para colocarlos en tu página de captura, para colocarlos capaz en las redes sociales o en cualquier otro lado. Entonces, esas son las razones más importantes por las cuales te recomiendo usar este autoresponder. El cual vengo usándolo ya desde el año 2009. Como te dije, más o menos del mes de mayo en adelante. Y hasta ahora no he tenido ningún problema. Y cada mes la inversión que hago en este autoresponder vale la pena. Es un autoresponder que definitivamente me ha ayudado a incrementar mis ingresos y lo sigo haciendo. Bien, y ahora sí, pasemos a lo más importante. Las estrategias para crear una lista de suscriptores. Bien, vamos a ir viendo diferentes estrategias, las cuales yo he usado. No voy a compartir, capaz, estrategias que otros han usado o que yo no he usado. Voy a compartir las estrategias que yo mismo he usado. ¿Y qué más no resultados? La primera estrategia. Regala algo de valor. Ya sea que tengas un blog o una página de captura, tienes que regalar algo. Digamos que ese regalo es la carnada. Y sin esa carnada, lamentablemente, no vas a crear una página, no vas a crear una lista de suscriptores. Es como ir a pescar y te olvidas la caña de pescar, te olvidas las herramientas para pescar. Es decir, sin esa herramienta, lamentablemente, no pescarías nada. Lo mismo también es en este caso. Si no tienes un regalo y no tienes un autoresponder, de nada sirve tener un blog o una página de captura. Entonces, recalco, tienes que tener tu propio autoresponder, que va a ser la herramienta que te va a permitir capturar suscriptores. Y a la vez, para aumentar el éxito, regala algo. Y trata que ese regalo sea algo interesante, algo que ayude a las personas. Y no tiene que ser algo, digamos, algo que sea, digamos, que te demande demasiado trabajo en hacer. Puede ser algo pequeño, como un video, como un reporte, pero algo de verdad interesante, algo muy puntual, pero algo que llame la atención a las personas. De esa forma, tu lista de suscriptores va a ser mayor. Y de preferencia, regala algo que tú hayas creado. Es decir, no regales algo de otras personas, sino regala algo que tú hayas creado. Eso también, a la larga, va a crear mayor confianza en las personas para contigo. Y así van a poder, digamos, decidir, van a poder decidir comprar tus productos más adelante. Entonces, en resumen, trata de regalar algo de valor. En todas las páginas de captura que habrás visto, en los blogs que habrás ingresado, siempre ofrecen algo, ¿no? Y te dicen, deja tu nombre y tu correo para recibir tal cosa. Entonces, esa es una estrategia que funciona. Y también, realízalo también en tu propio blog o la página de captura que tengas. A la vez, normalmente, como regalo se estila, como dije, dar un video o un reporte en PDF. Puede ser otra cosa, pero normalmente se regala eso, ¿no? Un pequeño video o capaz tres videos cortos y un reporte en PDF hablando de un tema específico, ¿no? De acuerdo también a lo que tú estás promocionando, a lo que tú estás, digamos, vendiendo en Internet. Entonces, tendrías que crear algo relacionado a ese producto, a eso que estás promocionando. Bien, ahora sí pasemos a otra estrategia, la cual consiste en ofrecer contenido de valor en tu blog. Y aquí te recomiendo publicar de forma constante en tu blog. Contenido fresco y que sea de ayuda para lo demás. El objetivo de un blog, como dije al principio, es realizar publicaciones de forma constante. De nada sirve tener un blog si no publicas absolutamente nada. Porque mientras más cosas publiques, más tráfico generarás. Es decir, más visitas generarás en tu blog. Eso significará más suscriptores. Bien, en esta conferencia no vamos a hablar de los beneficios de un blog y todo eso. Pero lo bueno de un blog es que los artículos que tú publiques, lo que tú publiques en tu blog, se posicionan más rápido en los buscadores. Entonces, las personas pueden buscar algo en Google, ven tu artículo, ingresan, y a la vez en tu blog van a ver tu formulario de suscripción. Entonces, aquí también algo importante que debes de tener en cuenta es no olvidar de colocar ese formulario de suscripción en alguna parte de tu blog. Es decir, hay que aprovechar esas visitas para ir creando o para ir aumentando nuestra lista de suscriptores. Por lo cual, puedes colocar ese formulario en cualquier lado de tu blog. Y vale mencionar que ese formulario te lo otorga el mismo autoresponder. Es muy fácil de colocar un formulario de suscripción. Entonces, puedes colocarlo en cualquier lado de tu blog. Con la intención, recalco, de aumentar tu lista de suscriptores, de aprovechar ese tráfico que generas en tu blog para ir aumentando tu lista. Bien, ahora pasemos a otra estrategia. Y aquí, yo diría que esta estrategia es muy importante. Crea una relación con tus suscriptores. Y aquí ya me refiero, o va enfocado a las personas que ya tienen una lista de suscriptores o que ya están creando una lista de suscriptores. Si deseas aumentar tus ventas y explotar esa lista, primeramente tienes que ganarte su confianza. Es decir, la confianza de esos suscriptores. Entonces, de la noche a la mañana no vas a, definitivamente, no vas a ganar su confianza. Y eso, para eso es necesario crear una relación de amistad. Para ello, deberás de escribir con frecuencia a tus suscriptores. Es decir, en el autoresponder, tú vas a poder programar mensajes para que sean enviados en la frecuencia que tú quieras. Entonces, en esos emails, con esos emails, vas a ir poco a poco ganándote la confianza. Bueno, y aquí, según las estadísticas, dicen que una persona recién decide comprar algo al quinto o al sexto correo que recibe, que recibe, en este caso, del vendedor, que serías tú. Recién al quinto o sexto correo que recibe, va a tomar una decisión de compra. Por lo cual, es importante que puedas crear esa relación usando, en este caso, el autoresponder. Y esto es algo muy, pero muy, muy importante. Y a la vez, te recomiendo compartir con ellos contenido de tu blog y otras cosas que consideres importantes. Es decir, no solamente intentes vender, sino que también comparte contenido interesante, contenido capaz que has publicado en tu blog o contenido capaz que has visto en otro sitio. Y tú compártelo en los emails que envíes a tu lista de suscriptores. Eso también es muy importante, particularmente yo lo hago. El objetivo de una lista definitivamente es vender, pero a la vez también hay que ayudar a las personas. Cuando tú ayudas a alguien, cuando tú compartes contenido que le es de ayuda, definitivamente esa persona tarde o temprano va a comprar tus productos, va a comprar lo que tú estás promocionando. Por lo cual, es fundamental crear una relación frecuente, una relación casi de amistad con ese suscriptor. Y en mi caso, tengo suscriptores que me siguen desde que me inicié. Es decir, ya hace seis años y algo. Y con ellos, con muchos de ellos, aunque no les conozco personalmente, no les conozco. Ellos están en otro país, yo estoy aquí en Perú, pero hemos creado una relación de amistad. Nos escribimos y contamos ya cosas más personales. Y entonces hablamos de cualquier cosa, como un amigo, aunque quizás nunca nos hayamos visto. Entonces, a tal punto puedes también tú llegar con tu lista de suscriptores. Bien, ahora sí pasemos a otra estrategia. Esta estrategia también es muy importante. Usa las redes sociales. Usa las principales redes sociales, como Facebook, Twitter, Google Plus y otras, para generar tráfico a tu blog o página de captura. Bien, como sabemos, hoy en día las redes sociales se han convertido en herramientas muy importantes para llevar tráfico, para llevar visitas. Por lo cual, hay que aprovechar estos medios que son gratuitos. Por ejemplo, si tienes una cuenta en Facebook, créate una página de captura. Y ahí vas a poder también promocionar tus productos, promocionar también el contenido de tu blog y otras cosas. Eso es lo que yo hago y también te sugiero hacer. Y de igual forma, usa Twitter, Google Plus y otras redes sociales para compartir todo tu contenido de tu blog. Y así, con el objetivo, obviamente, de aumentar tu lista de suscriptores. Y como te decía, bueno, eso hará que un mayor número de personas te conozcan. Gracias a las redes sociales, más personas te conocerán y decidirán suscribirse, en este caso, en tu blog o en tu página de captura o donde hayas colocado ese formulario de registro. Entonces, hay que explotar estas redes sociales y a la vez hay que ser constante en el uso de estas redes sociales para ver mejores resultados. Hay personas que quizás han creado apenas su fanpage o han creado una cuenta en Twitter y no han hecho nada más. Entonces, hay que aprovechar estas redes sociales, pero hay que ser constantes. Hay que publicar, si es posible, todos los días algo nuevo. Y existen herramientas para automatizar tus publicaciones. Es decir, no es que tengas que estar pegado todo el día a Facebook o a Twitter. No, es que existen herramientas que te van a permitir programar tus publicaciones. Programarlo capaz para toda la semana o para todo el mes o el tiempo que tú quieras. Eso es lo que hacen los community managers. Programa sus publicaciones. No es que estén conectados todo el día a las redes sociales, sino que programan las publicaciones. Y así están promocionando diferentes cosas, así están aumentando sus listas de suscriptores. Bien, por lo cual, hay que, por último, hay que aprovechar el, digamos, la fuerza que ofrecen, el potencial que ofrecen hoy en día las redes sociales. Y ahora sí, pasemos a otra estrategia, la cual es lanzar promociones y ofertas. El objetivo de crear una lista es obviamente vender, es obviamente aumentar tus ingresos. Por lo cual, no dudes en crear promociones u ofertas de tus productos o servicios. Eso es algo que siempre deberías de hacer, lanzar de vez en cuando esas promociones u ofertas. A la gente les encantan las ofertas, les encantan las promociones, por lo cual, hazlo. Es lo que más vende. Entonces, depende de ti ya lanzar qué tipo de promoción capaz de ofrecerles un descuento o un descuento por tiempo limitado. En fin, aquí puedes usar la estrategia que tú quieras, pero siempre te recomiendo lanzar promociones u ofertas de vez en cuando. Eso particularmente a mí me ha servido mucho también para incrementar mis ventas y seguir incrementando mis ventas cada vez que lanzo una promoción. Pero, te recomiendo, pero no abuses de esta estrategia, caso contrario se convertiría en spam. Hay personas, por ejemplo, a las cuales, por ejemplo, me he suscrito en su sitio web y únicamente me envían o me enviaban promociones. Y me enviaban porque me di de baja de su lista, debido a que únicamente me enviaban, digamos, spam, únicamente me enviaban ofertas. Y lo ideal es no enviar únicamente promociones u ofertas. Como te dije anteriormente, hay que también compartir contenido de valor, contenido interesante y combinarlo con las ofertas y promociones. Ese, al final de cuentas, es el objetivo, pero hay que tener mucho cuidado para no, digamos, para no sobrecargar a nuestros suscriptores, para no aburrir o simplemente para no molestar a nuestros suscriptores con estas ofertas o promociones. Hay gente que se molesta, entonces hay que tener también cuidado con esto, de no hacerlo de vez en cuando, quizás una vez al mes o una vez cada 15 días lanzar una nueva promoción, pero no muy seguido. Bien, por último vamos a ver otra recomendación que es invertir en publicidad pagada. Esta es otra estrategia que me ha servido y me ha servido de mucho también, la cual te va a permitir, digamos, crear una lista de suscriptores rápidamente. Bueno, actualmente existen muchos sitios que te permitirán generar tráfico directo a tu blog o página de captura. Y sabes que mientras más tráfico generes, más suscriptores vas a conseguir. Y uno de esos sitios para generar tráfico, y me refiero al pago por clic, es Facebook. Facebook ofrece actualmente, con su sistema de Facebook Ads, puedes crear un anuncio, un anuncio patrocinado, y ese anuncio será dirigido a la página que tú decidas, ya sea un blog o una página de captura. Particularmente, el mes pasado, por ejemplo, invertí cerca de 50 dólares en Facebook Ads, y generé un poco más de 300 suscriptores. Y todas serán suscripciones confirmadas, ¿no? Entonces, la inversión que tienes que hacer no es mucha. Entonces, si puedes invertir en publicidad pagada, hazlo. Bueno, aparte de Facebook Ads, existen, por ejemplo, Bing, existe Google AdWords, existen muchas empresas que ofrecen publicidad pagada. Es decir, promocionar lo que tú quieras. En este caso, sería tu página de captura o tu blog. Y así vas a poder incrementar tu lista de suscriptores sin esfuerzo, porque básicamente estarías pagando por esa publicidad. Bien, pero obviamente aquí también hay que saber cómo hacerlo. Y bueno, también para ello existen, digamos, entrenamientos y cursos donde también te explican cómo aprovechar al máximo estos sitios de pago por clic. Para poder explotarlos al máximo y para poder hacerlo de forma correcta. Pero, como te decía, hay que invertir en esta publicidad pagada si es que puedes hacerlo. Eso te va, digamos, de un día para otro a generar una excelente lista, un buen número de lista y así también incrementar tus ventas. La cantidad que puedes invertir depende de ti. En Facebook Ads puedes invertir, por ejemplo, desde un dólar diario. Bueno, entonces no es que tengas que invertir cientos de dólares, miles de dólares, sino inviertas la cantidad que tú quieras. Bien, y estas han sido básicamente las estrategias. Digamos, las estrategias más efectivas que particularmente yo uso, que he comprobado y sé que funcionan. Entonces, espero que estas estrategias las puedas usar, las puedas aplicar en tu propio producto o lo que estás promocionando. Ya sea que estás en el marketing de afiliados, ya sea que te has promocionado tu propio producto o promocionando una empresa multinivel. En fin, lo que promociones, estas estrategias te van a servir. Bien, y como te decía, es importante que puedas tener tu propio autoresponder y también, obviamente, tu propio sitio web. En caso contrario, no podrías crear esa lista de suscriptores. Bien, y por último, quiero mencionar que actualmente tengo un curso para las personas que saben. Me digo capacitar de forma online. Para ello he creado muchos cursos y uno de esos cursos se llama Dominando a Weber, en el cual explico detalladamente cómo usar este autoresponder para crear tu propia lista de suscriptores, tu propia lista de clientes. Y respecto a Weber, hoy en día, el primer mes te ofrece totalmente gratis. Es decir, puedes registrarte gratuitamente el primer mes. Puedes usarlo y comprobar su efectividad. Pero, para las personas que se registren desde este enlace que estás viendo, que es registro.weber.com, todas las personas que se registren desde ese enlace, yo les voy a otorgar gratuitamente mi curso Dominando a Weber, el que estás viendo. Este es mi curso. Les voy a otorgar, recalco como un bono extra, si es que se registran desde este enlace, registro.weber.com. Bien, y les sugiero, antes de ingresar a este enlace, borrar su historial y cookies de su navegador para que el enlace funcione. Y así puedan registrarse gratuitamente por 30 días. Entonces, si te registras, por favor envíame un mensaje a mi correo para enviarte el acceso de este curso. Bien, eso sería todo de mi parte. Por último, aquí dejo también mi email, que es info.ronaldvasquez.com. A la vez también puedes contactarme por Skype, Ronald Vasquez 7 y también en Facebook y en Twitter. Entonces, hasta aquí es esta presentación. Espero que todo lo que hemos hablado te sirva para poder, digamos, para poder crear tu propia lista de suscriptores. Y si ya tienes una lista, para seguir incrementando esa lista. Porque mientras más grande sea tu lista, mayor serán tus ingresos. Entonces, quiero recalcar que esto es vital. Quiero recalcar que tener un autoresponder no es opcional. Sé que ya lo dije, pero igual quiero que entiendan que es importante. Sé que en cualquier negocio en los cuales ustedes ingresen, nadie les va a exigir que tengan un autoresponder. Ni siquiera les van a mencionar que tengan un autoresponder. Quizás hasta le digan que es opcional adquirirlo, que es opcional tenerlos. Pero si quieres tener buenos resultados, si quieres crear tu propia lista de suscriptores, tienes que invertir en un autoresponder. Eso vale la pena. Caso contrario, difícilmente vas a tener el éxito que deseas en internet. Te lo digo por experiencia. Bien, muchas gracias por la atención. Me despido enviándote un fuerte abrazo. Mi nombre es Ronald Vásquez.